Uzu y Tengen, pilar del sonido. Vamos a escribir Uzu y Tengen en japonés. Uzu y Tengen, uzu y Tengen, uu, uno, dos, uu, zu, uno, dos, tres, cuatro, cinco. U, i, uno, dos, i, he, uno, he, n, uu, no, n, g, uno, dos, tres, cuatro, cinco. G, n, uu, no, n, uzu y Tengen, uu, uno, dos, uu, z, uno, dos, tres, cuatro, z, i, uno, dos, i, he, uno, uu, no, te, n, uu, no, n, g, uno, dos, tres, cuatro, cinco. G, n, uu, no, n, uzu y Tengen, uu, zu y Tengen, uu, zu y Tengen. Muchas gracias. Arigato. Si te gustó el video, por favor, dale like y no te olvides de suscribirte a mi canal. Nos vemos en los próximos videos también. Vamos a seguir practicando juntos. Arigato. Nos vemos. Arigato.